Nosotros recibimos el estudio, lo que nos falta es la determinación de los montos que corresponderían para solucionar todos los problemas que tiene el estadio. Ha quedado claro en el estudio, fuera de cualquier cuestión que pueda plantear cualquiera, especialmente la empresa, que la cimentación ha sido inadecuada y que hay problemas estructurales. Los problemas estructurales están, sería una cuestión técnica que normalmente no es muy sencilla para el público, pero hay vicios, patología de la construcción que afectan a la estructura misma del estadio y que hay que solucionar. Algunos son solucionables, otros habrá que demoler las partes que no puedan solucionarse. Estamos hablando de dos tribunas que no sea, para hacérselo más sencillo y para la comprensión de sus oyentes, hay una cimentación inadecuada en dos tribunas. Eso llevó a que se produzca el asentamiento, el asentamiento produjo grietas, produjo roturas en las tribunas, con el consecuente deterioro prácticamente definitivo de dos tribunas. Y en el resto hay vicios estructurales que hay que corregirlos y eso demanda una suma de dinero importante. Estamos trabajando en, digamos, darle una cuantificación al daño y a partir de ahí tomar las medidas adecuadas en lo que corresponde a la ejecución de garantías, que estamos trabajando ya en la ejecución de garantías, y por otro lado, eventualmente, yo creo que lo que corresponde es el planteo de un resarcimiento por los daños y perjuicios que se ha causado al Estado porque el contratista no ha cumplido con las obligaciones que la comitente le impone en el momento de adjudicarle la obra. ¿Hasta que no haya un fallo judicial respecto a esto, no se puede intervenir en el estadio? Bueno, esa no es una decisión que me corresponde a tomar a mí. ¿Legalmente? ¿Se puede intervenir en el estadio? Yo lo que creo es que lo que hay que hacer es la iniciación de las acciones judiciales, la determinación del Estado para evitar de que después desaparezcan los elementos que hacen a la demostración del incumplimiento y a partir de ahí la intervención que se pueda tomar a los fines de sanearlo al estadio para la reconstrucción o construcción de nuevas tribunas, el saneamiento de los vicios, de las patologías constructivas que tiene el resto del estadio, yo creo que es posible hacerlo, pero a partir de que primero quede claro para la justicia cuál es la situación en la cual está el estadio, porque eso es lo que determina cuál va a ser el monto del resarcimiento. Lamentablemente lo que significa esto es que sigue pasando el tiempo, que cada vez se está deteriorando más. Y lo que pasa es que los tiempos en materia de resarcimiento siempre son largos. Tenemos, por ejemplo, uno de los problemas que para el común de la gente no resulta sencillo, pero por ejemplo, tenemos un decreto del año 2002 donde se rechaza la recepción. ¿No se lo recibe por parte del Ministerio? Lo que pasa es que aquí hay recepción provisoria, la ley de obras públicas marca recepción provisoria, recepción definitiva. Bueno, no se hace una recepción definitiva por en cuanto se cuestiona la existencia de irregularidades. Se fija un monto estimativo en ese momento y se toma el estadio. Pero ¿qué es lo que pasa? Todo eso es cuestionado por la empresa, permanentemente. La empresa, yo calculo, mire, no tengo la seguridad, pero debe haber planteado por lo menos entre 5 y 6 recursos. Y todos esos recursos hay que resolverlos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La resolución de los recursos va teniendo que tener un trámite, que es el trámite que establece el Código de Procedimientos Administrativos, y a partir de ese trámite que pasa por diversas etapas de asesoramiento y de decisión, y todo eso es tiempo. Y cuando uno quiere darse cuenta, ha pasado un año, dos años, y bueno, la solución no se puede dar porque no se pueden iniciar acciones en tanto y en cuanto todavía no están definidas ciertas situaciones administrativas, jurídico-administrativas, que tienen que sortearse para poder lograr una solución definitiva. Esto no es una cuestión entre particulares, que si yo le contrato a usted la construcción de una casa y usted no me cumple, inmediatamente le planteo un juicio de año y perjuicio, le recibo el contrato. Estamos hablando de una serie de normas administrativas que establecen una forma de trabajo, una forma, un procedimiento. Porque así como la empresa en la que ha incumplido, podría haber incumplido el Estado. Entonces, hay que dar derecho a la defensa, los planteos tienen que ser resueltos, y bueno, todo eso lleva tiempo. No estoy justificando absolutamente nada de demoras ni nada por el estilo. Eso lleva tiempo, eso es lo que tienen que entender. Que en materia administrativa, me salgo un poco del tema. Cuando usted quiere comprar, usted quiere comprar un auto, se sienta frente a un vendedor, elige el auto y lo compra. Al contado o a crédito, hace un pequeño trámite y en tres o cuatro días se lleva un auto. Nosotros tenemos que iniciar el trámite administrativo para una licitación. Lo que significa que puedo comprar un auto que no es decidido hoy y lo compro en dos o seis meses. Pero es la mecánica de las leyes de administración que tiene el Estado, tanto provincial como nacional. ¿El próximo paso es cuantificar el daño en cuanto a lo económico producido en el estadio? Sí, uno de los pasos es ese y el otro de los pasos es nosotros ya estamos iniciando la ejecución de las garantías. ¡Gracias!